Bienvenidos a Argolla TV en vivo, mi nombre es Jaime Serra. Y los peruanos este fin de semana largo, fin de semana santa, tuvimos una noticia que nos impactó a todos el viernes santo precisamente. Así que vamos a ver esa imagen que dio la vuelta al mundo y que ha provocado la vergüenza internacional del Perú. Veamos. Precisamente la policía allanando por orden judicial la casa de Dina Boluarte apoyada por la Policía Nacional. Esa ha sido una noticia, una imagen que Dina Boluarte pudo haber evitado, pero porque si hubiera, si se hubiera ella allanado a las investigaciones, hubiera entregado los Rolex al tiempo, hubiera, se hubiera presentado en la Fiscalía o la Fiscalía, bueno, hubiera ido a tomar su declaración a Palacio, como sea el caso. Esta imagen no hubiera ocurrido, no que la policía tenga que romper la puerta de la casa de la Presidenta de la República. Es una vergüenza a nivel internacional. Y sobre todo porque es una investigación que nos habla de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Porque la Presidenta evidentemente no tiene cómo explicar que tenga más de un Rolex, aunque sea, mira, aunque sea uno, pero no puede explicar porque no solamente es uno, sino serían más de uno Rolex que en promedio podrían llegar a costar entre 18 mil, 20 mil dólares, o sea, lo que cuesta un carro. Entonces la señora Dina no puede explicar cómo con sus ingresos puede sostener una compra de esa. Entonces, parece que el plan ahora, y por eso el retraso que han tenido con la entrega de los relojes, por eso se han negado, mejor dicho, a no entregar los relojes hasta el momento a la Fiscalía, porque parece que el plan sería reemplazarlos por réplicas, por falsificaciones, por un Rolex Bamba, en pocas palabras. Este, idea que deslizó la Ministra Pérez de Cuellar, una vergüenza, señora Ministra, usted es hija de Javier Pérez de Cuellar, no puede estar diciendo ese tipo de barbaridades, deja muy mal a su familia, por otro lado. Pero bueno, volviendo al tema, pero eso no ha sido lo peor que hemos escuchado esta semana, este fin de semana. Lo peor ha sido las reacciones de algunos políticos, por ejemplo, del almirante Montoya, con unas delirantes y extravagantes, unas declaraciones dignas de un chiflado. Escuchen. Y están haciéndole la jugada, y es de mi opinión personal, a todo este mundo callado, a todo este rojerío, que no tiene acá, ojo a, y es bueno que sepa la población, esto no viene de acá, esto viene de afuera, hay todo un conglomerado fuerte que está tratando, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Pero podría precisar un poquito más, por favor, almirante Cueto, podría precisar, eso viene de afuera, ¿de dónde afuera, por favor? Esto viene de todo el eje del mal, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Rusia, todo ese eje está manejando para tratar de desestabilizar el Perú, y repito, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, y no lo han logrado porque han tenido todavía una pared en el Congreso. Bueno, esas han sido las declaraciones del señor, del almirante Cueto, un congresista de la República, ex marino, diciendo que Venezuela, Cuba, Irán y Rusia estarían detrás del sembrado de estos Rolex en las muñecas de la presidenta Dina Boluarte. Por favor, o sea, hay un nivel, no sé si de estupidez, de ignorancia o de fanatismo. Bueno, lo que sabemos es que los militares doblan doble sueldo, los militares congresistas cobran doble sueldo, el sueldo como congresistas y el sueldo y la pensión que reciben ellos como exmilitares. Bueno, y esta noche vamos a conversar con Jaime Antezana, conocido investigador en temas de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado que nos acompaña frecuentemente, ya es un argollero honorario de nuestro espacio de Argolla TV en vivo. Y él tiene una teoría, él dice que los relojes de alta gama de Dina, los Rolex, tendrían dos orígenes, Huamanga, Ayacucho y Trujillo, La Libertad. Dos regiones con narcopoderes en nuestro país. ¿Quiénes son las personas que representan a esas regiones? Vamos a preguntárselo a Jaime y vamos a ver qué otras implicancias tiene esto. Ya van renunciando tres ministros hasta el momento, ¿no? Interior, Educación y Ministra de Poblaciones Vulnerables. Así que tenemos una edición bastante movida de Argolla TV. Muy bien, entonces hacemos una pausa muy corta y empezamos inmediatamente con el programa. No se muevan, ya volvemos. César Romero nos presenta su torta especial para diabéticos. Está deliciosa, muy, muy, muy rica de ruta. ¿Y se nota que no tiene azúcar? No se nota. No, para nada. Bueno, primero es que le pruebo aquí, ¿eh? Buenísimo. Está tan buena. Estefany y Guillermo están probando por primera vez la torta de César que no tiene azúcar. ¿Qué les parece? Está buenísima. ¿No rico? Parece que tuviese azúcar, pero no, está riquísima. Llevo hace dos meses que he tenido 574 de azúcar. Yo hoy día tengo 90. El toque de los frutos estos me apone espectacular. A mí me cometen un borrón y sin leche. La crema, no sé de qué es, pero paga muy agradable. Ah, es este... ¿Qué es el paten sin paten? ¿Qué es el trastín? La crema. ¿De qué es? Queso crema. Mmm, muy agradable. Con leche y stevia. ¿Qué es el crema y el crema y el queso crema? Ubica a César Romero en el WhatsApp 948-504-164 o a su Instagram, cesar.chefipostres. Muy bien, amigos. ¿Qué nos acompaña esta noche en la que está muy atareado, está muy atareado escuchando a César Hildebrandt, a quien yo también escucho, por cierto? Jaime, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias realmente por esta oportunidad de dirigirme a todos los que están vinculados a la Argolla TV. Bueno, ya te hemos nombrado Argollero Honorario, estimado Jaime, en vista de tus reiteradas apariciones que a mí me dan mucho gusto, por cierto, tenerte como un invitado frecuente. Bueno, estamos ante este escándalo de los relojes de Dina que ya lleva varios días, varias semanas. Y el viernes, bueno, tuvo pues un cambio dramático, digamos, al allanar la policía de manera violenta la casa, la residencia, el domicilio de la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué no entregaba los relojes finalmente, no? Entonces, ¿a ti qué reflexión te vino cuando tú te enteraste el viernes seguramente sobre este caso que habían allanado la casa de la presidenta? Porque salió en vivo en todos los canales, ¿no? ¿O estabas durmiendo? Bueno, lo primero creo que hubiera sido ideal que el allanamiento sea una semana antes. Porque ella, obviamente, no quería hablar, no quería explicar de dónde salieron esos 17 relojes que le escuchó hoy a Marcos y Fuentes, el que reveló a los Rolex y a los demás relojes de alta gama y a la que ahora se han añadido joyas, ¿no? Exacto. Por un valor alrededor de, está estimado, ¿no? En 500 mil dólares, o sea, medio millón de dólares. Imagínate. Entonces, evidentemente que, este, yo dije, que bueno, o sea, por fin tenemos un ministerio público actuando, ¿no? Nadie tiene corona, la presidenta, los ministros pueden ser intervenidos por un allanamiento por fiscales y policías, en este caso de la DIVIA, claro, con una orden fiscal, como lo ha sido, ¿no? Que sigue todo el procedimiento, ¿no? Es un juez el que ordena el allanamiento, los fiscales y los agentes DIVIA son los que ejecutan la labor, ¿no? Bueno, lamentablemente en el transcurso de las horas nos dimos cuenta de que, este, el discurso oficial de Palacio era, pues, de abuso, de acoso, ¿no? De ilegal acción realizada por los fiscales y los agentes de la DIVIA, ¿no? Y la cronología ya la podemos seguir viendo. Posteriormente, vimos a Fuerza Popular, o sea, el día siguiente, al clarear el día, Fuerza Popular, la renovación popular que tenía voces disidentes, ¿no? Este, todos alineándose a darle, este, respaldo, ¿no? Esto no se quedó corto, ¿no? No solo es esta, este, lo que yo llamo la narcomafia congresal, ¿no? Sino también las Fuerzas Armadas, quienes hicieron política, ¿no? Para las funciones para las cuales ellos no están, este, facultados por la Constitución. Pero se les vio en el cambio de guardia, de palacio, ¿no? Luego volvimos al fujimorismo empresarial, ¿no? El fujimorismo, ¿por qué el mismo fujimorismo? Es un mismo espíritu, ¿no? Piensan igual, apoyan el mismo régimen, tienen los mismos intereses, por ahí varían, hay intereses diversos, ¿no? Algunos le llaman privados o personales, pero cierto es que es un horizonte, ¿no? Es un horizonte el que estos tienen. Entonces yo llamo hoy a los gremios empresariales el fujimorismo empresarial, ¿no? No porque sean fujimoristas, ni porque tengan carnet, ni el pelo amarillo. Naranja. Naranja, perdón, de fuerza popular. No, 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 sino porque todos ellos están en el mismo horizonte de destruir la democracia, ¿no? Y tener elecciones que permitan que la señora acá sea la presidenta, ¿no? Acabar con todo, ¿no? Ya falta muy poco realmente para que puedan acabar. Han tenido que posponer por algunos altibajos que ha tenido la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que no pueden reponerla a su fiscal. Este, bueno, todo eso es otro hecho, ¿no? Muy importante. Lo único que faltó de toda esta descripción es ver tanques en las calles. Porque eso sí hubiera sido el respaldo pleno, ¿no? Bueno, Jaime, Jaime, pero hemos visto algo parecido porque ¿qué pasó el domingo? El domingo de Ramos, después de este viernes, viernes santo, el domingo de Ramos, vimos a la presidenta Bonuarte, ¿no? Expectando el cambio de guardia con todo el comando conjunto en pleno. Marina, ejército, fuerza aérea, ¿no? Y como nunca se ve una demostración así normalmente. Ahora, ¿eso qué se refiere? Me hace acordar la imagen cuando Luis Carra cierra el Congreso y al día siguiente aparece una foto con los militares, con los jefos de las Fuerzas Armadas y policiales en aquel momento. O sea, tengo el respaldo militar, el respaldo de la fuerza. Sí, claro. O sea, todavía en el Perú, ¿no? Se cree que las Fuerzas Armadas son las fuerzas tutelares, que tutelan la democracia. Eso no debería existir, ¿no? Pero tenemos un viejo militarismo que todavía pervive, ¿no? Lo has recordado con el caso de Luis Carra. Sí, claro. Porque la idea era enviar un mensaje, ¿no? Exacto. Con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y obviamente tener a los comandantes de las tres fuerzas con el presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas es un mensaje. Jaime, pero recordemos, digamos, que la vez, cuando ocurrió, cuando, bueno, cuando Pedro Castillo leyó ese discurso por televisión en el que enunciaba un golpe, nunca apareció con la policía, con los militares de al costado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Después y luego ellos lo detuvieron y lo llevaron a la prefectura y a partir de ahí empezó su encierro. Pero entonces, digamos, era una gran diferencia esta vez, ¿no es cierto? Que esta vez ha salido digna con los militares en parazo de gobierno, presentándose con el retalgo de ellos. Así es, o sea, en otras palabras, si quieres hacer un golpe de Estado, tienes que contar con las Fuerzas Armadas. Exacto. Así de simple. Entonces, esta vez no había un golpe de Estado. Esta vez, los altos mandos de las Fuerzas Armadas han salido a respaldar, ¿no? A Dina Boluarte, por la crisis de los narco Rolex. Yo lo resumo de eso, el narco Rolex, yo sé que son varios relojes que no son Rolex, pero los narco Rolex es el elemento más importante de la crisis de todos estos relojes, de estos 17 relojes y joyas que ella habría recibido de regalo. Pero no es un regalo como que hace un amigo a otro. Claro. No, no. Este es un intercambio. O un pretendiente, digamos, ¿no? Claro, claro. Es un novio que entrega un Rolex a una novia. Claro. Bueno, pues un jeque de Dubái le entrega un Rolex a una chica. Eso... No, no, Jaime, pero en tu teoría, en lo que has escrito en Facebook, que yo, por supuesto, que te leo todas las semanas, cada vez que escribes, tú no has descrito a un jeque, tú has descrito a dos jeques, un jeque en Ayacucho y otro jeque en la libertad en Trujillo específicamente, ¿no? Sí, yo escribí señalando de que estos Rolex son la predilección de dos... Personajes. Un narco... Ok. No, de personajes lo he dicho. Ok. De dos narcopoderes regionales. Ok. Uno que está asentado en Trujillo, ¿no? Donde hay un narcopoder, no de ahora, ¿no? Tiene mucho tiempo. ¿Verdad? Y otro está en Ayacucho, en Huamanga. Bueno, curiosamente, hay dos personajes de esas zonas del Perú que han exhibido Rolex, su gusto por los Rolex, ¿no? Un caso, el señor Oscorima, que ha sido gobernador regional, y el señor Acuña, que es ahora gobernador regional de La Libertad y de Ayacucho, respectivamente. Entonces, digamos, ellos coincidentemente encajan, digamos, en la ubicación geográfica que has dado. No quiero afirmarlo categóricamente porque simplemente yo creo que es una teoría, no Jaime de trabajo, una teoría de trabajo, tuya. Claro, como toda teoría... Exacto. ¿No? Busca una explicación, una comprensión. Claro. Y creo que es lo que se acerca a la realidad. Sí, yo también. Bueno, lo que hemos sabido de uno de los resultados del allanamiento es que se encontró, ¿no? Una tarjeta... Exacto. ...de uno de los Rolex. Comprado, ahí puse agosto, porque en la fuente que se propaló, hablaba de agosto, pero era de julio, ¿no? El julio del año pasado. Y exactamente correspondía entonces a la descripción que hizo uno de estos personajes, ¿no? Que, este, lo había comprado a mitad de año, ¿no? Y que, este... Con las mismas características del Rolex de la reciente. Sí, se ha dado que era el año pasado, el 2023. Por lo tanto, no es, pues, un reloj... Antiguo. Antiguo, ¿no? Si no es un Rolex reciente, ¿no? Claro. Este, y no creo que su origen sea 2022 o 2020, o sea, y por lo tanto es nuevo. No, pero supongo que es nuevo. O sea, un reloj, digamos, del 2020 para en adelante es un producto nuevo relativamente. O sea, no se puede hablar de antigüedad, pues, antiguo es una joya, ¿no? Un valor de hace 50 años, ¿no? No sé, 20 años. Eso es antiguo, pero del 2020 no es antiguo para nada, para ahorita, ¿no? Bueno, y bueno, también desde el narcopoder regional, ¿no? De la libertad, cuyo epicentro es Trujillo, también suele regalarse, ¿no? Estos relojes. Claro. El Courtier es Courtier, es un tipo de Courtier y el otro es los relojes Rolex, también, ¿no? Y la eres, ¿no? Sus campañas son multimillonarias, ¿no? Se compra el voto. Se compra el voto entregando plata con tan disonante a la gente en plena campaña y no están investigados por la ODA activos y no están siendo seguidos por la OMP, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Acá en el Perú no se toca a nadie que es poderoso en el campo de la ODA activos que presumiblemente viene de las drogas, ¿no? Y en particular de la cocaína. Acá tenemos tres drogas, ¿no? La cocaína es la más importante, pero también tenemos marihuana. 24 regiones del Perú producen marihuana, pero 22 para la importación, 2 no lo hacen para la exportación. Tenemos 15 regiones dedicadas a la producción con áreas, ¿no? Por supuesto, con áreas dedicadas a la producción de amapola, látex de opio, morfina y heroína. Así que el narcotráfico no es solamente cocaína, solo que es el que más destaca, es el más voluminoso, ¿no? Ese es el que somos en segundo lugar. Este, en el otro estamos entre el cuarto a sexto lugar en el caso de marihuana, ¿no? Y en el caso de la amapola, opio o látex de opio y morfina debemos estar en el séptimo o octavo lugar en América Latina en producción de esas drogas. Pero el norte precisamente es la zona de mayor producción, tanto de marihuana como de látex de opio, ¿no? Entonces, por eso hay un narcopoder, porque es el sincretismo de estas drogas, ¿no? Que después al incursionar en la política y en el ascenso a los municipios, al gobierno regional, la corrupción se convierte en otra fuente importante de dinero, ¿no? Para sus fortunas, ¿no? Y a alguien los toca, ¿no? Bueno, este, hay un periodista español, Aperinca, que me dio la cifra. La cantidad de expedientes que ha tenido, yo no puedo decir que tiene, sino que ha tenido, este, el hombre fuerte del gobierno regional de la libertad era de 68 expedientes. 68, ¿no? Y acá todo el mundo cree que APP es del centro. Es un absoluto centro. Nunca lo fue. Es una organización criminal, un narcopartido, ¿verdad? Clarísimo. Eso no proviene, se lo dije una vez a Rosa María Palacios. Un día me dijo, no, la cantidad de alumnos que tiene multiplicado por la cantidad mensual que paga, me dijo, no necesita plata de otro sitio. Me dijo, está mal. Eso es lavado. Ahí hay doble contabilidad. Eso viene de la cocaína. Solo la cocaína te da cash. Puro cash, es como el oro. Y si hay alguna de las economías criminales que es independiente del Estado, son dos. La cocaína y el oro. ¿No? Esos, la cocaína la obtienes de la coca, ¿no? Del aislamiento, del alcaloide, ¿no? Que primero es pasta, luego es cloreo de cocaína, y luego lo extraes del dios ríos. Exacto. O del interior. Lo extraes. Y eso luego lo llevas y lo compras. Lo cambias. Un gramo, cien gramos, medio kilo, un cuarto de kilo, lo cambias por plata. ¿Entiendes? Entonces, ese dinero sale de manera limpia de la naturaleza, por decirlo. Exacto. Lo tenemos que recogerlo, prácticamente. Procesarlo. Claro, no hay que recogerlo. Pero hay que prácticamente recogerlo. Entonces, es eso. ¿Por qué yo considero, por qué digo narcomafia? Mafia porque involucra a todos los demás, ¿no? Los mochazueldos, los que tienen delitos por rol criminal, diversos delitos de corrupción, ¿no? Esa es mafia, ¿no? Y narco, ¿por qué? Porque el narcotráfico en Perú no tiene, pues, este... No data, pues, de los 60, como algunos creen. Mira, el primer narco importante en el mundo de las drogas, a escala planetaria, se llamó Eduardo Balareso. Él fue un ex marino de Chiclayo, norteño, ¿ya? Y fue él el primer en crear una organización criminal transnacional asentada en Nueva York que obtenía la cocaína de Iguánuco, de la Alto Guayaga, y que lo movía por el Callao. ¿En qué años? De haber sido 1940. ¡Wow! 1940. Y él cae en 1948. O sea, en una operación antinarcóticos, ¿no?, propiciado por autoridades de los Estados Unidos y que involucró autoridades peruanas, se logró desarticular la organización de Eduardo Balareso que estuvo actuando desde 1940 a 1948. Era el primer capo mundial de la cocaína, de todo el mundo. Él es el padre de Pablo Escobar, de Chapo Guzmán, y de todos los narcos que hemos conocido. Y de todos los narcos peruanos, ¿no? De cualquiera, sea Mosca Loca, El Padrino, ¿no? Este... Dime cualquier nombre, él es el padre. Él es el primero. Y solo movía 50 a 80 kilos mensuales de cocaína para las familias, para las familias, las cinco familias de la mafia italiana. A ese nivel se acodeaba él. Él era nuestro corrone. Entonces, que no me va a decir que el narcotráfico nace en la década de 60. Si está solamente escrito por un historiador, ¿no? El historiador más importante del narcotráfico. Peruano, es un ciudadano de Estados Unidos, cuyo libro está en cualquier librería más importante de Lima. Y él es que, con documentación, ¿no? Del archivo de los Estados Unidos, desclasificados por supuesto, logra darnos a conocer de que teníamos un narco de ese tipo. O sea, el narcotráfico es tan poderoso que se movía por el puerto de Callao. Tenía gente vinculada a la marina. No digo la institución, sino marinos. Claro, claro. ¿No? Movía en barcos, en buques de la marina, movía en barcos mercantes la cocaína rumbo a Nueva York. Cuando el mercado naciente de la cocaína, la década del 20, era los Estados Unidos. Y la década del 40 fue solamente un hito. Porque él cubrió desde la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la década del 40. O sea, con su captura se cierra la década del 40. ¿No? Se cierra. Y recién vamos a ver otro narco importante, de la envergadura de Eduardo Valareso, guardando las proporciones, porque él no movía toneladas, él movía kilos. Ok. Encenas de kilos. Entonces el narcotráfico está acá metido con todo. Tiene, si tomáramos la década del 40 como referente, pero el origen del narcotráfico es la década del 20. Por eso es que el narcotráfico es el delito rector del Perú. Porque siempre estuvo cobijado en los poderes, en los poderes políticos. Para funcionar necesitaba del poder político. No es una invención. Léanlo. Se los recomiendo. ¿No? Entonces, este, que lean, y la República también lo señaló. ¿No? Sacaron una parte de este libro, muy bien documentado, de un historiador. Entonces, este, que alguien venga a decir hoy que la minería mueve más plata que el narcotráfico, y por lo tanto es más poderosa que el narcotráfico, miente. ¿Por qué? Porque el narcotráfico viene de la década del 20. Casi en el tramo final del 11 y de la guía. Y tiene su hito más importante justamente en Eduardo Valares. Jaime, justo estaba escuchando en estos últimos días, el fin de semana que fue un poco largo y no salí de ni más. Estuve surfeando por YouTube. Siempre me gusta revisarlo. Prefiero eso a ver televisión. Y me encontré, me encontré de casualidad una sugerencia de YouTube en donde Jaime Baby entrevista a César Acuña cuando fue candidato a la presidencia la vez anterior, en las pasadas elecciones. Y en esa entrevista, César Acuña revela que tiene, porque Jaime Baby le pregunta, ¿y a cuánto asciende tu fortuna? Y César Acuña le responde que más o menos calcula él a mil millones de dólares. O sea, y Jaime se queda sorprendido, le dice, entonces él es billonario, como dirían acá en Estados Unidos, porque mil millones, mil millones de dólares. Ahora lo ponemos en sueldo, después una cifra impresionante. Y cuenta, por supuesto, que tiene una casa en Madrid, en España, tres propiedades en Estados Unidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí pues, una persona que no, se le nota, se le percibe muy brillante, muy inteligente, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo comparamos con Raúl Descaseco, que también tiene negocio de las universidades, ¿no? Obviamente a Raúl Descaseco se le ve un hombre culto y preparado. En cambio, al señor César Acuña, a pesar de tener títulos universitarios, y tener un doctorado inclusive, no se percibe que sea un hombre que ha hecho fortuna con el negocio de la educación, precisamente. O sea, no se entiende cómo él pueda ser fundador de universidades. Te digo, es mi opinión. No, no fallas. Es así. Yo conozco a una periodista que hoy tiene un cargo muy importante en el gremio que tú ejerces. ¿De la prensa? ¿No? ¿De la prensa? Que me dijo, yo he sido alumno de la academia, ¿no? Que supuestamente da origen a todo este... Imperio. No era más de 20 alumnos, me dijo. Imposible que eso haya sido la génesis de su capital. Claro, esa fortuna. Porque un capital es... Eso es una fortuna inmensa, es un cerro de dinero. Del capital, pues. Es capital. No, un capital. Un capitalazo, digamos. Sí, sí. Pero creo que Francisco Durán lo ubica claramente a este señor, ¿no? Entre las 12 familias más ricas del Perú. ¿No? Tú sabes que eso de los 12 apóstoles, ¿no? Considerados como los dueños del Perú, viene de Carlos Malpica. Entonces, Paco Durán nos deja un trabajo que hay que revisarlo. ¿No? Y se ama también los 12 apóstoles, que son las familias más ricas del Perú. Claro, claro, claro. Y ahí está ubicado. Ahí está ubicado. Bueno, estos nuevos 12 apóstoles, porque supongo que cuando Malpica hace de la vista, yo recuerdo mucho en el gobierno de Dan García, en el primer gobierno, pues, y también hablaban de unos 12 apóstoles, ¿no? Que, bueno, en esa época era Dionisio Romero y otros empresarios mineros, seguramente, ¿no? Supongo que en esa época no existía todavía César Acuña como lo conocemos ahora, con esa fortuna, ¿no? De su familia. No puede, porque su dinero viene recién de los 90. Exacto, exacto. Entonces, tú ves imperios que se han hecho del 92, del 93, del 94, ¿no? precisamente en el punto más alto del boom. Porque la caída del boom 80-90 es el 95-96, es la caída. Todos ellos son formados en la cenita, en la cúspide del boom. ¿Entienden? Entonces, son hijos del boom. Jaime, se me vive a la mente, ahorita que hemos hablado, ¿no? De poderes, de millonarios, de gente rica, ¿no? Que se han hecho ricos justamente en épocas en el que Perú, en el Perú, había mucha pobreza, ¿no? Por ejemplo, en la época del terrorismo, surge una familia en Ayacucho que pone una fábrica de gaseosas, ¿no? Y ahora, esa fábrica de gaseosas y esa marca ha sido incluso auspiciadora del Club Barcelona, creo, de España o el Real Madrid, no sé mucho de fútbol, así que me perdonarán, pero me refiero a que es una marca transnacional, digamos, en una zona donde en los 80 no entraban las gaseosas porque el terrorismo, digamos, asaltaba a los camiones, hostigaba a la gente, entonces, una época en que Ayacucho se quedó sin gaseosas y cuenta el mito que está en internet incluso contado, ¿sí? Dicen, porque esta familia comenzó a embotellar unas gaseosas que ellos no fabricaban, inclusive lo hacían con botellas de cerveza y botellas de otras marcas y que al final pudieron establecer su marca y ver si se hicieron ricos. No sé, ¿hay alguna relación de lo que estamos hablando con familias que se vuelven ricas en unas épocas de mayor pobreza en el Perú? Mira, yo soy, yo voy a ser serio y no voy a ir a hablar de personas. Ok, claro, claro, no estamos en un número de personas. ¿Por qué? Porque yo he hecho investigaciones en narcopolítica del 2006 hasta el 2018. Ok. Con mapas, ¿no? Con características, no me has conocido en ese poder, pero no lo he hecho. Minucioso, distrital, provincial, regional y nacional. Ok. a nivel del Congreso, a nivel candidatos presidenciales. Estos señores saben que yo los conozco porque yo no aprendí el tema del narcotráfico en el Alto Guayaga, como muchos creen, o en el BRAE. Ahí se aprende una parte del narcotráfico. Yo les quiero decir que mi mejor, mi mejor escuela fue la CONFIEP del año 2008-2010. Yo he dado tres exposiciones al Consejo Directivo de la CONFIEP en ese largo periodo. Y una vez que yo terminé mi conferencia sobre cocaína, coca, y las estimaciones de la producción, de los precios, frío en bordo, o sea, de puesto en barco, y más o menos cuánto mueve el narcotráfico, exportando la cocaína, descontando el consumo interno, descontando lo que se incauta, y también lo que se consume para el consumo tradicional e industrial, esos tres rubros, yo les decía perfecto, y un día un grupo de ellos, no voy a mencionar nombres, me dijeron Jaime, tú eres, sabes, perfecto, muy bien, le, ¿no? La coca, la cocaína, pero estamos seguros que tú no sabes, no conoces a los narcos, por lo menos no a todos, sí, claro, estaba en 2008, 2009, 2010, y obviamente yo estaba en un proceso de sumersión en la problemática que yo entro en el año 98, lo miré desde el 95 muy atentamente, pero el 98 ingreso como temática, que hasta ahora no es la abandonación, son 26 años, ¿no? Entonces, este, quédate, queremos conversar contigo, muy bien, miembros importantísimos de la cúpula de la cúpula de la confía, no de esta, de la anterior cúpula, de esa cúpula, de ese periodo, y me dijo, ¿sabes quiénes son los narcos? me nombraron a cada uno de los narcos más importantes del Perú, porque nosotros como empresarios sabemos quiénes son, entonces yo puedo decir que en el Perú existe una, un cartel, un clúster más seria, porque el cartel es más como Sinaloa, ¿no? como, como, por ejemplo, este, Jalisco, Nueva Generación, ¿no? Estamos hablando de un clúster, de clúster, clúster empresariales, ¿no? La narcoleche, Ok. Tenga la menor duda, la narcoleche en el Perú es muy poderosa, tiene bancada, tiene sus propios congresistas, la narco gaseosa y negocios conexos, las narco universidades, también tenemos, este, representantes, narco, narco, exportadores, lo que se llama la agroexportación, ¿no? El narcotráfico en la agroexportación es toda una temática que debía investigarse, ¿no? Bueno, y así podemos seguir, ¿no? ¿Cómo se sigue? Jaime, acabamos. Estamos en el mundo textil, ¿ok? O sea, de los pantalones, jean, olvídate, ¿no? Tenemos de las pollerías, tenemos de las empresas de viaje interprovincial, los palomos en Andahuayla, los, 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 GH en Amazonas, tenemos, si algún día tuviéramos la oportunidad de conversar sobre esto, ¿no? Y estar fabricado por un ex jefe de inteligencia del interior que trabajó conmigo, trabajó conmigo 2000, habrá sido 2010, trabajamos de equipo y él nos sentó a mí, trabajaba yo con Francisco Durán a que entonces un proyecto, Francisco Durán, ¿no? que falleció desgraciadamente para el país, mucha falta, nos hace, y otros dos, nada más, y nos dijo, ¿quiénes eran los narcos? ¿no? Y él tenía las penas de narcouniversidades, ¿no? Solo conocemos a dos, tres, los más mentaditos, ¿no? Claro, porque son los mediáticos. Los corredores de combi, los corredores de combi, ¿no? No, señores, este país tiene una narco burguesía muy poderosa, porque lo último que me dijeron en esa conversación en la confierta, que es en el centro empresarial, al cual yo era invitado, y del cual nunca me consideré parte, porque yo no soy parte de eso, yo soy un intelectual, exacto, en este mundo y ahí, ahí estaré siempre. Lo que, lo que me dijeron es, nos están presionando por todos lados para ingresar. Después de nosotros, van a tener, van a haber una confía diferente, ¿no? Más mimética y con esos intereses, me dijo. Y dos de ellos, creo, uno de ellos por lo menos ya falleció, de los que conversaron conmigo, porque no recuerdo perfectamente, me dijo, nunca te olvides de esta conversación, para que sepas quién es ese bien, qué se viene para el Perú, y así es como yo aprendí desde campo, desde la investigación de la narcopolítica y desde las conversaciones con jefes de inteligencia del Ministerio Interior y sobre todo tres o cuatro grandes empresarios cuyos abuelos empezaron la fortuna. O sea, eso puede decir, nos sacamos la mugre. No, estos son noventeros, inicio en los noventa y ya son imperios. Bueno, recordemos a Aerocontinente que surge también en los años noventa, Jaime. No, surge en los ochenta. Ah, en los ochenta. Surge en los ochenta. Esa es una empresa, eso sí puedo decir, hija del boom de la coca, de la pasta. Esa sí es una, es claramente, su dueño está por narcotráfico y lavado de dinero. Exacto, exacto. Entonces, pero el resto pasa piola. Como si no fueran, como si no fueran. Entonces, el peruano, el narco peruano lo que ha hecho es, en lugar de crear un cartel tipo Medellín, tipo Cali, tipo Sinaloa, o Tijuana, o Guadalajara, o Comedia Generación Jalisco, decidió meterse a la economía y de ahí saltar a la política. Por eso hoy lo tenemos. O sea, tú te refieres a que estos cárteles, los que has escrito, como el cártel de Guadalajara, los cárteles de Medellín, etcétera, son organizaciones que se dedican exclusivamente al crimen, mientras que en el Perú, más bien, es una economía mixta, digamos, la de estos mafias que ingresan a la economía formal, digamos, pero clandestinamente mantienen también una línea de negocio como el narcotráfico que es, de repente, su principal fuente de ingreso. No, yo diría que el narcotráfico para estos grandes empresarios es el flujo cash de dinero. Ok. Pero esto es otra cosa, pero siguen teniendo. Ok. Lo que han hecho ellos es al meterse a los emporios empresariales es decir, estamos plantados en el negocio, lo cual es mentira, porque lo que han hecho es tercerizar. Hay otros que están haciendo lo que ellos hacían antes. ¿Tú te imaginas que alguno de estos empresarios trasladaba piedras de la frontera de Ancash con Huánuco? Los dos hermanos te la van transportando con piedras, pero un campesino que me contó con lujo de detalles sobre estos dos hermanos, ¿no? Y hay uno que tiene el mayor de ellos que tiene el nombre de de Vito Corrione ¿Vito Corrione? No, él no. Los otros dos hermanos dice pero ¿por qué llevan tanta piedra? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo si las piedras son piedras? Mírale, él después esperó la madrugada y lo que vio fueron las mulas que llegaban del Valle del Monzón cruzando dos, tres días de recorrido ¿no? Y ahí recibían la famosa carga y la llenaban, la cubrían de piedra. ¿Rumbo a dónde? A Trujillo, pues. Ah, ok. Ya, entonces, por eso es que después surge lo que llamó la narcoleche y los lácteos, los narcolácteos, muy poderosos, muy poderosos, muy soberbios, ya están, pues, en las grandes ligas, en el sur de la liga, ya están incluso legitimados, o sea, no quisiera decir con esto de que le hablan una investigación por la vaga. Eso nunca va a ocurrir porque hoy están entre los que mandan, ¿no? No va a ocurrir. Estamos pidiendo pedras al oro. Yo he aceptado la realidad. O sea, y ese, digamos, y ese boom de las empresas peruanas que están invirtiendo en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Porque Bolivia se ha vuelto una especie de Perú en chiquito donde hay un banco peruano, por ejemplo, el banco, el BCP, el BCP funciona con el nombre de BCP en Bolivia, ¿no? Es el sponsor oficial de la selección de fútbol boliviana. Y ya ingresaron también a Bolivia el servicio de YAPE, ¿no? El famoso traslado de dinero a través de aplicaciones por celular, que es todo un boom en Bolivia. Y está Alicorp, está Gloria, está otras empresas, ¿no? Del grupo de gláteos, ¿no? Y del grupo de granos, ¿no? que producen para consumo local y también para exportación, por supuesto, y todo sale por los puertos del sur del Perú. Entonces, ¿hay alguna relación de esto que me estás contando con esas inversiones en un país tan, digamos, especial en el tema del narcotráfico como Bolivia? Mira, hace poco cayó una carga de 7,2 toneladas de cocaína que inmediatamente dijeron que es de Bolivia. Ok. Inmediatamente dijeron que es de Bolivia, no es de Perú, claro, porque el Perú no produce esa cantidad, no es producido más. Pero ¿sabes lo que pasa? Es lo siguiente, hubo una incautación en Bolivia, en Santa Cruz, si es que no me equivoco, de 7,8 toneladas de cloridad de cocaína. Mira, esa es la carga más importante de cocaína que haya caído entre Perú y Bolivia. Colombia sí nos supera, porque yo tengo datos de golpes a 4, 5, y nosotros hemos tenido nuestro golpe más importante a un cargamento de cocaína fue el año 2014, Huanchaco, justo donde está Guerrero, Huanchaco, haciendo el Trujillo, 6,9 toneladas. Inicialmente el volumen ya era mayor, pero después nos dijeron que había un repesaje, ¿no? Se limpió mejor, y bueno, la cifra termina en 6,9 toneladas. Jaime, Jaime, te cuento una noticia que ha salido hace muy poquito rato, casi, casi como un flash, el canal latina, frecuencia, bueno, nosotros lo conocemos como frecuencia latina originalmente, ahora se llama latina nada más, ha exhibido, ha presentado una denuncia policial hecha por la señora Dina Boluarte, en la que denuncia la desaparición de una caja donde estaba adentro, dice, habían cuatro relojes Rolex dentro de la caja y había una factura también, una boleta de venta, ¿no? este, de los, supuestamente de los Rolex, ¿no? aparentemente, ¿no? o sea, bueno, dice, una, la denuncia dice, la pérdida de los siguientes objetos, boleta de venta número tal, accidentalmente puse en una caja que contenía cuatro relojes Rolex, el cual me di cuenta recién hoy a las cuatro de la tarde, fui informada que fue votado por el personal de limpieza en el cual consulté, indica que fue hace varios días antes que no pude percatarme por mis labores como funcionaria, envío para fines correspondientes la denuncia a la PNIP para los fines del caso, supuestamente esta denuncia fue hecha el 28 de mayo, de marzo, vamos a exhibirla acá justo en pantalla, entonces, ¿a ti qué te sugiere esta noticia de esta, de esta, de esta, sugiere, sugiere, es el modelo cualquiera de mires, se me perdieron mis libros, es una calle apacible de San Isidro, porque seguramente el tema de, no, de reemplazar los relojes originales por unos relojes bambas que parece que ese es el plan, ¿no? porque parece que ya se le perdió, claro, alguien sin darse cuenta, ¿no? cuatro cajas de lujo, son de lujo, fueron pues, este, barridos, fueron llevados ahí al tacho y bueno, entonces ya no tiene nada que explicar, los narco relojes, rolex, ¿no? terminaron en el basurero, bueno, entonces toda la jugada de hoy, justamente, ¿no? de recomposición del gabinete, de cambio del ministro, es para tener a alguien que le haga, le haga el favor de haber recibido el 28, ¿no es cierto? Hace, sí, ya, tres días o cuatro días. Claro, eso ha sido, justo, o sea, 28 es, jueves, no, jueves, no, viernes, jueves, jueves 28 de marzo, ha sido, supuestamente, entonces, supuestamente, pues por eso la policía no encontró nada, solamente encontró la cajita con el certificado de un Rolex original por lo menos, entonces, si hay una prueba, entonces, física, de que Dina Balbarte poseía un, por lo menos, un Rolex original que era el de la cajita que encontraron en su casa. Sí, bueno, digamos, ¿quién puede creer una cosa de esta naturaleza? Absolutamente. inventada, totalmente elaborada, ¿no? De la manera más torpe, ¿no? Decir que cuatro Rolex, ¿no? No, es absurdo, totalmente absurdo. Es falta, es falta de sesos, pero, seguramente, ya, con eso, ella trata de decir, bueno, pues me robaron. Exacto, claro, ¿no? Por supuesto, eso es lo que quiere decir ella, ¿no? Es decir, no puedo exhibirlos porque me los han robado y decir, me he dado cuenta que me los han robado. O sea, una, un pretexto bien tonto, ¿no? La de esa. Bueno, por eso se han cohesionado todos, alguien le ha dicho, tienes que mentir. Sí, han estado ganando tiempo para conseguir, pues una, una, este, ¿cómo se llama? Una mentira que funcione. Una cuarta. Una cuarta. Exactamente. Totalmente insólita, ¿no? Absolutamente no creíble. Boba. Sí, claro. Jaime, ¿y tú cómo interpretas la salida de estos ministros? Porque han sido ya seis ministros que se han ido, ¿no? El del interior, poblaciones vulnerables, educación, agricultura, mujer, y alguien más por ahí que no recuerdo ahorita, no tengo su nombre en la mano, pero, ¿cómo interpretas? O sea, estos fueron los cambios, digamos, naturales del, del gabinete de la recomposición que fue solicitada por el Congreso que dicen que ellos solicitaron el cambio de algunos ministros, congresistas, supuestamente, no, acá tengo la lista. A ver, Walter Ortiz, ha entrado Walter Ortiz en interior, Morgan Quero en educación, Ángel Manero en desarrollo agrario, Sergio González en producción, Elizabeth Galdo, en comercio exterior, y Ángela Hernández, en el Ministerio de la Mujer. ¿Tú cómo interpretas estos cambios de último minuto? Que se han asustado los ministros y han dicho, no, yo no me quedo acá, compadre. O sea, se está hundiendo el Titanic, salto antes que hundirme con él. Bueno, y se sigue hundiendo el Titanic. Y se sigue hundiendo el Titanic. Se sigue hundiendo el Titanic. Así diga que le robaron los... No, ni siquiera le robaron, como lo que ella dice está diciendo otra cosa. Lo botó a la basura. que los limpiadores son los que tienen la culpa. ¿No? Eso no se lo va a creer ni un fiscal. ¿No? Pero lo que ella quería es borrar la evidencia. Exacto. 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 Que no sabía cómo ocultarlo. Y esta derecha bruta y achorada que todos conocemos de sobra, que ha salido en una defensa anísona y hasta agresiva. O sea, la misma derecha que cuando Pedro Castillo era presidente de la República todavía, quería desfinestrar a Dina Boluarte supuestamente por el desbalance en el club, por haber sido, haber mantenido reuniones en el club y seguir siendo parte del club, este, del club que ahí pertenece, ¿cómo se llama? El club departamental, este... Prima. Ah, Prima, ¿no? Querían desfinestrarla, sacarla, eliminarla como, como este, este vicepresidenta y resulta que todos están matalmente enamorados de ella, o sea, salen a decir como el canciller, ¿no? Que esto, esto, este, remueve las estructuras del país, las estructuras económicas, ¿no? Entonces, dentro, dentro, porque con Dina, sin Dina, nos vamos todos al diablo, o sea, hay un caos total en el país, se van las inversiones, qué sé yo, nos declara la guerra a todo el mundo, o sea, nos pasa lo peor, las peores catástrofas van a pasar en el Perú, sin Dina, este, deja de ser presidenta. Sin Dina, ellos se van al diablo, eso sí es cierto. O sea, la catástrofe sería para esta coalición narco-corrupta, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ¿por qué tendría que haber adelante elecciones? Exacto, bueno, claro, ahora, si se va, si se cae Dina, se cae en todo el plan de seguir tomando la justa nacional de justicia, de reponer a la exfiscal o la fiscal, pero... A Patrícia Benavides. Claro, al fiscal Benavides, este, de tomar el control del jurado nacional de elecciones, de la OMP, de la RENIEC, ¿no? obviamente sería la hecatombe para ellos, pero no para el Perú. Exacto. Claro, ahora, a ver, si se entiende su hecatombe con la hecatombe para el Perú, con la tragedia para el Perú, ¿no? Exacto. Eso sería la mejor noticia, ¿no? Eso es por eso. Por eso se han cohesionado en torno a ellos. Exacto. Por eso entonces al ver a todo el mundo de ellos, por eso los de bruto, les cae a pelo. Hay que ser respetuosos, este, en el Perú, el proceso de achoramiento fue una categoría utilizada por Aníbal Quijano para dar cuenta de los cambios de los migrantes. Ok. Tras su llegada de las tres grandes olas o cuatro grandes olas que hubo desde la década del 30, ¿no? hasta los 80, ¿no? Entonces, este, el achoramiento revisemos, ¿no? Esto, yo por eso digo hay que cambiar. Está bien derecha bruta, pero y criminal. Ok. Achorado, no, porque estamos haciendo, estamos, este, usando mal el tema que tiene que ver con cambios en el comportamiento de los hijos de los migrantes. Claro, o sea, lo que se refiere a un achoramiento originalmente, entonces, es un empoderamiento, digamos, del provinciano que llega a Lima, que llega a los hijos. El achoramiento es una forma de, como un cerramito, como un cholo, un cholito, ¿no? No, no me hagan el cholito. Parte de ese proceso de achoramiento que Quijano y otros lo abordaron muy ampliamente y creo que la mayoría se ha olvidado de que el achoramiento no tiene nada que ver con esta derecha. Y con esta derecha es la brutalidad y es lo criminal, lo criminológico, con ellos, toda nuestra derecha, la que algún día fue socialcristiano, democristiano, hallistas, antiimperialistas, los que alguna vez fueron también izquierda, marxistas, todos ellos han pasado a la defensa del crimen, del crimen organizado. Por eso, muchos dicen debemos hacer un análisis de las clases. No, lo digo, porque las clases y sus expresiones políticas se han, se han, este, se han trocado en crimen organizado. ¿No? Y es por eso de que hoy no existe ideología. El Perú ha pasado de lo ideológico que dominó hasta finales de los 80. Exacto. Y hemos pasado con el fujimorismo en los 30 años y pico que tenemos, ¿no? De, porque esta es una cultura, a lo criminológico. ¿No? Y nuestra propia economía se ha vuelto a lo criminal. ¿No? Y tú me decías lo de Bolivia y que nos parece muy buena noticia, ¿no? De que estén muchos empresarios. Pero no olvidemos que algunos de estos tenían sus filiales en Tocache, en Muchichiza, en Palma Pampa y en Avionetita traían los narcodólares. No se han hecho del puro esfuerzo, del sudor de la frente, ¿no? Una vez yo fui a dar una conferencia al piso más alto de Interval, ahí en la esquina de Javier con la con la con la con la vía expresa. Claro, con la vía expresa. Es un piso gigante y el último piso. Y ahí después de mi exposición sobre narcotráfico, coca y cocaína en Perú, uno de ellos dijo nosotros no la damos, pero sí almidonamos y planchamos. Es que, es que, a ver, hablemos claro. Estamos hablando de una, de una, estamos produciendo alrededor de 900 toneladas de biología de cocaína. Lo que estamos exportando es, hay que restable 40 toneladas en promedio que va a la a incautación. 12, 12 mil toneladas de hoja y coca, bueno, eso no lo vamos a considerar porque no estamos hablando de lo que va al consumo tradicional. Estamos hablando entonces del consumo interno que debe subir de 10 toneladas a 15, estamos hablando de 40 a 55 toneladas de droga que no, de las 900 que no salen. Lo que yo he hecho es restarle eso y multiplicar eso por 40, 4 mil 50 dólares el kilo puesto en el barco. Friambor se llama el nombre que lo puso un gran economista fundador de la SUNAT Friambor esa es la palabrita puesto en precio Fox lo dijo un empresario de ahí de la cadena logística del callao ese es el precio Fox muy bien eso es de 4050 si lo multiplicamos por las toneladas que exportamos que son más de 840 850 840 más o menos este estamos hablando de que al precio Fox de 4050 dólares el kilo de cocaína puesto en el container el Perú está recibiendo solamente por cocaína 3.114 millones de dólares ya mira a eso habría que sumarle lo que exportamos en marihuana como epicentro es también la libertad Trujillo ahí está la mayor producción de marihuana del Perú en esa en esa región todas sus provincias producen marihuana Gran Chimbú Otusco Santiago de Chuco Tapaz Sánchez Carrión donde está la mayor producción de amapola del Perú está en Cajamarca de ahí de que estos coladores de colombi que creen que se convierten en hombres muy poderosos económicamente hayan surgido de una mezcla de droga cocaínica con amapola hoy el norte del Perú tiene la mayor producción de amapola de todo nuestro país desde Amazonas Condorcanky o el Ceneta que es un distrito de la provincia de Condorcanky hasta Ancash la producción de amapola es la mayor producción que hayamos tenido que hayamos tenido en nuestra historia y no está monitoreada no está mensurada es decir medida y nadie sabe y tenemos las 24 regiones del Perú produciendo marihuana 22 de ellas para la exportación y ese es el Perú se nos está yendo de las manos se está deshaciendo por el y ese es solamente uno que es el crimen organizado del narcotráfico y el crimen organizado de la minería legal está en todo el Perú también y crece de manera imparable y la corrupción está en todo el Perú y nadie lo para ¿no es cierto? porque quien hoy ha dicho a sus ministros juran ¿no? y se comprometen a una gestión sin cometer actos de corrupción bueno pues pero ella está incurso en el delito ¿no? en la presunción del delito de enriquecimiento que es corrupción el chiste se cuenta solo Jaime el chiste se cuenta solo y a pesar de la desaparición de esta desaparición extraña ¿no? barrida por la limpieza de palacio o un otro personaje ¿no? igual no la anula de esa investigación no la anula lo que está anulando es el cuerpo del delito ¿no? que no está anulando el proceso el proceso delictivo ella hace jurar a sus ministros ¿no? sin actos de corrupción el chiste se cuenta solo como digo Jaime o sea es irónico ¿no? o sea es la triste realidad que vivimos en el Perú yo te agradezco mucho por esta conversación desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado pero yo te quiero comprometer ¿no? por favor la próxima semana seguramente cuando tengamos más noticias ¿no? este de esto para saber qué pasó al final bueno finalmente no este no es que acabe esta historia porque esta historia es como una telenovela se renueva nuevos capítulos nuevos personajes si el narco Rolex continúa exacto no ha sido resuelto exacto no todavía no es una transacción entre Palacio y el Lampa Congresa ahora vamos a ver pues cómo mueven sus fichas cómo mueven sus fichas los políticos no para mantener a vida en el poder eventualmente y si por algunos motivos de una renuncia o algo se le va obligada digamos a renunciar seguramente que los congresistas se van a inventar algo algún cambio constitucional alguna ley extra alguna ley este express para nombrar a un presidente del Congreso y que ese presidente del Congreso pueda asumir el cargo de la presidenta devolverte hasta el final de su periodo creo que lo que ha pasado hoy día es para mirar para que Dina termine al 2026 si totalmente de acuerdo porque ella ya es cadáver esto es un cadáver tiene menos de 8% es cadáver si 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 la crisis va a descender unos cuantos más unos cuantos puntos más y ya no queda espacio al final ya no queda espacio al fondo eso es la verdad exacto así que Jaime yo nuevamente te agradezco tu presencia hoy día y esperamos pues a ver conversar de repente la próxima semana no sé o cuando tú tengas veas conveniente repetir una conversación como esta porque es muy interesante cada semana aprendemos algo contigo hoy día nos has contado un poco la historia cómo ha llegado el narcotráfico las actividades del narcotráfico tú a estudiarlas desde qué tiempo desde qué época y entendemos mejor y al público por supuesto que lo tiene cada vez más claro de que eres un experto en el tema porque lo conoces a profundidad desde el lugar de los hechos y desde todos los pisos de la pirámide por decirlo así desde abajo hasta arriba por completo es que todo el crimen organizado es de cuello y corbata sin alusiones a tu corbata el crimen organizado en el Perú es de cuello y corbata ok muy bien es de alto vuelo no es de bajo vuelo muy bien entonces con ese mensaje Jaime nos quedamos hoy día muchas gracias por tu presencia nosotros y nosotros amigos nos despedimos hasta la próxima edición de Argolla TV en vivo mi nombre es Jaime Zorra un abrazo muchas gracias a todos por su presencia por su sintonía esta noche gracias chao gracias ¡Gracias! ¡Gracias!